Lo que buscamos es que alrededor de una chinampa colocamos biofiltros que son a fin de cuentas con puertas llenas de plantas que en principio impiden el paso de las carpas y de las tilapias. O sea, en la misma chinampa. Exacto. Alrededor de la chinampa están los canales. En los canales ponemos estos biofiltros que sirven para eso, pero también para limpiar el agua. Le dan un tratamiento extra al agua y se garantiza la disminución de patógenos y otros contaminantes. Que por mucho y hace mucho debíamos de rescatar Xochimilco, por todo lo que implica. Exactamente. Es una cosa cultural bellísima. Así es. ¿Quién tiene un Xochimilco? No, Xochimilco, el conocimiento chinampero debería de estar a un nivel de zonas prehispánicas como Teotihuacán, como Chichen Itza, porque es un espacio vivo, es una pirámide viva. Es un espacio donde todavía hay biodiversidad, pero nuestros ancestros ahí están todavía. Y además rodeando una ciudad, que crece y crece y crece y ahí sigue, sigue teniendo ese rinconcito, ese espacio, esa historia. ¿Cómo pedir a la gente que nos ayude? Bueno, la primera es buscando información en Xochimilco. O sea, no viendo a Xochimilco como el bar flotante. O sea, si tú vas un viernes a los embarcaderos, te vas a dar cuenta que los chavos van, toman, se emborrachan, escuchan sus grabadoras a todo volumen y se van y no se llevan absolutamente nada. Y al contrario, sí dejan basura y dejan depredación en la zona. Creo que podemos empezar a ver Xochimilco de diferente forma. Si nos abastecemos de información, nos vamos a dar cuenta de que Xochimilco es parte esencial de lo que somos ahorita. La canción que dice Guadalajara en un llano y México en una laguna, y que es eso, es lo que queda de la fundación de nuestra ciudad. Y de lo que somos ahorita, Xochimilco tiene la capacidad de producir comida, por lo menos en hortalizas y en otras plantas, para surtir al Distrito Federal, o a lo que es la Ciudad de México. Fíjate nomás la magnitud. De ese tamaño está. Sin embargo, no hay... Oye, y decirle al delegado, a la delegada, no sé qué sea, ¿quién es el delegado ahorita actualmente? Abelino. ¿Abelino? Pues, delegado Abelino, todo mundo tiene que hacer algo. Y la delegación Xochimilco debía estar muy ocupada y muy enfocada en esto. De hecho, ahorita, yo sí quiero decir que los recursos que se están ocupando para este proyecto bajan del gobierno federal a través del área de sitios y monumentos, y a través de la delegación. O sea, la delegación los contacta para trabajar esta parte del proyecto. ¿Qué más hacer? Dime, ¿qué más podemos comunicar a través de este espacio para cuidar al ajolote? Para que no se aparezcan los ajolotes. Porque también estaba yo leyendo, y bueno, esta parte donde son criados, digamos, de un modo artificial, que no es de su forma natural, pues sí viven más tiempo, pero entendía que no es fácil que los junten, ¿verdad? Sí, por cuestiones genéticas. El que está en su hábitat natural por cuestiones genéticas. Así es. Cuéntanos un poquito de esto, está interesante. Sí, como te dije, el ajolote se puede reproducir muy fácilmente, pero la disminución poblacional original ha hecho que la riqueza genética también disminuya. Entonces, eso orilló a que en los laboratorios estén reproduciendo primos con primas, prácticas, familias. Eso empobrece mucho. Lo van descomponiendo, claro. Exactamente. Y entonces, hay que tener mucho cuidado en cuanto a esa parte, porque incluso se podría pensar, si hay tantos ajolotes en el mundo, en los laboratorios, en los criaderos, pues ¿por qué no los soltamos? Y ya resolucionamos el problema. Justamente ese es el problema, que si lo soltamos, podemos crear ahí una desafinidad en cuanto a genética. Muy, muy, muy importante, que aceleraría incluso la extinción del ajolote. Entonces, habría más bien que rescatar a los que están en su forma natural. Así es. Protegerlos, así como si fueran tortugas, literal. Así es. ¿Qué es lo que están haciendo? Entiendo. ¿Va a caminar esto? Nosotros esperamos que sí. ¿Va a tener un final feliz? Por favor, dímelo. Yo creo que sí, porque está funcionando bien. Estamos atacando las variantes que consideramos más importantes, que es la conservación de la chinampería, el manejo adecuado y limpieza del agua, y el cuidado de la biodiversidad, que en este caso empezamos con el ajolote. Y hay para abajo los peces, los charal, los acociles, que son especies endémicas, plantivas de ahí, que son parte de la cadena alimenticia con el ajolote. Entonces, es una visión un poco más integral. Y obviamente lo que buscamos es que en su momento ya la universidad no se haga cargo de este proyecto, sino que sea un programa de gobierno que tanto a nivel estatal como municipal y federal apoyen y dirijan los recursos para la implementación de este proyecto como un programa. Ya la universidad, como una dependencia meramente académica, tendría que estar dando seguimiento desde la parte académica y no ser la parte operativa de estar abriendo los canales. Aquí el gobierno tiene que subirse al tren necesariamente. Y mira, yo tuve una experiencia hace poquito, te la comparto rápidamente, vi desovar una tortuga hermosa, preciosa, como de 40 años, hace unos días. Y era increíble cómo la gente se le acercaba y la quería tocar como si fuera perro. Yo tengo la oportunidad de vivir la mitad aquí, la mitad en Puerto Vallarta, por razones personales. Y bueno, de verdad me peleé con la mitad de todos los que estaban ahí, tratándole de explicar a la gente que no se le acercaran tanto. Porque tuve que hacer dos hoyos. Ya no podía del cansancio la pobre tortuga. Y tuve que hacer dos hoyos porque la gente estaba básicamente invadiendo su lugar, su espacio. Finalmente lo logró. Finalmente logré regañar a la mitad de los que estaban ahí. Pero lo que sí te quiero decir es que me llamó mucho la atención porque había niños. Y había niños entre 5 y 12. Y a la hora de que vieron mi molestia, porque realmente estaba yo muy angustiada, junto con otra activista que ahí me estuvo ayudando a tratar de arreglar esta situación lo más que se pudo, en una playa pública tal cual. Los niños se me acaban viendo muy serios, pero muy respetuosos. Y me volteé con ellos y les dije, ¿realmente quieren ayudar a la tortuga? Porque ustedes son los que van a cuidar estas tortugas mañana. Nosotros no, nosotros ya estamos grandes. Entonces ayúdenme, mira, quiten esas sillas. Vamos a quitarle la mesa de plástico porque ya no hallaba ni para dónde caminar. Y ellos son los que se pusieron a quitar las sillas y esto. ¿A qué voy? Me quedé con un sabor de boca lindo porque más allá de la experiencia que me fue un poco frustrante, de que la gente no entendía, ¿no? Un tipo me decía, pues es que tú lo puedes ver cada vez que tú quieras. Le dije, pues solo que tenga yo playa privada en mi casa. Le dije, o sea, no seas absurdo de lo que me estás diciendo. Pero los niños se pusieron las pilas y los niños sí entendieron lo que se les estaba diciendo. Entonces creo que hay que educar a los niños. Por ahí empieza todo, ¿no? Claro. Decirle, no tienes que venir a matar todo esto, ¿no? Esto va a ser tuyo, o sea. Sí, mira, afortunadamente este proyecto en particular empezó a tener buena difusión. Y créeme que han llegado mucha gente voluntaria. Niños de 8 a 15 años están súper interesados y se han empezado a sumar al proyecto. Pueden hacer diferentes actividades, pero... ¿Dónde contactamos? ¿A ti o a quién contactamos si queramos sumarnos? En el Instituto de Biología, en el Laboratorio de Restauración Ecológica. En la UNAM. Ahí estamos, en la UNAM. De ahí estamos saliendo. Y pues cualquier asunto que se requiera del tema, pues ahí estamos. Y Rubén, quiero hacer un compromiso contigo aquí. Si me llevas un día a Xochimilco, vamos. Y desde ahí hacemos el programa y vamos a ver todo esto. ¿Cómo lo están manejando? Me encantaría para llevarlo, para verlo realmente. Y pues digo, si esto de alguna manera anima a que la gente tenga mayor conciencia, pues sería fabuloso. Por supuesto, nosotros encantados de, mientras más gente conozca el proyecto. Y no solamente el proyecto, mientras más gente conozca esa otra cara de Xochimilco. Así es. Para nosotros es fundamental... El valor. El valor que pueda la gente captar de Xochimilco. Te digo, yo me enamoré porque yo vi en Xochimilco una pirámide de Tihuacán viva. Sí, 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 sí. Oye Rubén, y tú traes muchos temas, ¿eh? Yo no crees que te vas a hacer de mí tan fácil porque luego ya me va a platicar de la vaquita marina también, que también me tiene con un pendiente. No, de veras, esas cosas sí me quitan el sueño, ¿eh? Bueno, eso y también el tema de los delfines, que dices que hiciste tu especialidad en delfines allá... Sí, hace muchos años hice mi tesis. ...en Valle de Banderas, que es una belleza. Así es. Y hablaremos de eso también si me das la oportunidad. Con mucho gusto. Y conozca que me llenas a Xochimilco, ¿eh? Claro que sí. Yo quiero conocer en persona a uno de esos. Es claro que sí, podemos visitar los refugios que ya están funcionando, los que vamos a abrir nuevos. Y por supuesto. Te agradezco, Rubén. No, al contrario. Y aquí está el espacio, ¿eh? Muchísimas gracias. Es un compromiso, voy a Xochimilco, ¿eh? Por supuesto que sí. Un beso a la delegación Xochimilco y a todos los chinamperos, que sí sé, que sí respetan su entorno, que además viven y comen de eso, y que nos tienen que enseñar a todos los de ahí. Ahora sí que parecemos extranjeros los otros, ¿verdad? Es que no estamos en Xochimilco. Muchísimas gracias, Rubén. No, al contrario, muchas gracias. Y nos vamos a ver en Xochimilco. Claro que sí.